en el aire en tu espacio si te ves con Hilda Pichardo yo agradecida de papá Dios y de todos ustedes por su fiel sintonía y por supuesto de todo mi equipo de CTV por ser parte de este contenido que todas las semanas preparamos para todos ustedes esta semana hemos preparado un programa especial 30 años de historia de unos de los artistas más completo que ha parido República Dominicana me refiero a José Virgilio Peña Suazo un art unos de los artistas más completo músico compositor influencer cantante y sobre todo lo más importante un gran ser humano nos preparamos para acompañarle este próximo 14 de febrero en Hard Rock Café de Blue Mall Santo Domingo donde vamos a ser parte de los 30 años de historia en la música de este gran artista pero para esto lo acompañamos en su rueda de prensa y por supuesto me encanta compartir lo bueno por eso quiero compartir con todos ustedes esto todos los detalles de este gran artista pero antes vamos a conocer un poco de toda la historia de José Virgilio Peña Suazo veamos uno de los pocos artistas dominicanos que es reconocido por su nombre completo José Virgilio Peña Suazo compositor intérprete y líder de la banda gorda nació en Cotuí el 18 de enero de 1967 inicia su carrera musical como trompetista en la orquesta de Coco Baloy formó parte de la Coco Band y Roca Banda antes de emprender su propio proyecto mientras permaneció en esas reconocidas agrupaciones compuso temas que se convirtieron en grandes éxitos como es el caso del milloncito a las mujeres le están gustando los hombres la compota entre otros no es hasta 1994 cuando decide lanzarse con su propia agrupación la cual denominó la banda gorda fue una navidad la época en la que pegó su primer hit en la radio con el tema la rumba a este le siguió candela pura y para lo que sufren su popularidad creció rápidamente sus merengues eran relevados en la radio por otros temas de él mismo sus primeros cinco producciones vendieron más de un millón de copias pero sus éxitos no se limitaban a su faceta de cantante y líder de la banda merenguera como compositor y arreglista ha ganado premios casandras y otros reconocimientos su propuesta musical le ha hecho merecedor de seis discos de oro y dos de platino josé virgilio se ha mantenido realizando presentaciones no sólo en el país y en eeuu ha encontrado un mercado que ha respaldado muy bien es sin duda uno de los artistas dominicanos más destacados y exitosos de la música de las últimas dos décadas sin más que decir hoy celebra sus 30 años de historia musical porque para que usted tenga una idea uno agarra la guitarra lo pone a grabar y va a estar hariando el arreglo y todo lo que le salga para no cansarle un cuento el cuento esa es la producción la número 19 que me ha resultado bastante buena gracias a dios de las producciones que más resultados me han dado económicamente hablando la primera fue para los que sufren que yo pude comprar una casa porque yo estoy seguro que ustedes saben esto que el alquiler lo inventó el diablo que uno lo paga el 30 y al día primero tú lo debes entonces con para lo que sufren yo me pude comprar la casa de vio la pradera ahora esta producción ha sido bastante buena para mí porque como el bateador no hay como tú te cuadra ni lo que se vea de cuanto el promedio 3 y medio apó batea bien yo sigo grabando termino de hacer una producción de mis merengues romántico como corazón equivocado lo llevé a balada ahora le di los arreglos a freddy valdés un músico consagrado participó mi amigo sandy en los salsofones ya están grabados 12 temas de la canción es bonita mía porque mire la vida es muy irónica cuando uno habla de música yo escribí por ejemplo me fascina caminar contigo agarrado de las manos ir al cine o comernos un helado y contemplar la lluvia junto a ti tuve que ir a la feria ganadera y comprar tres libras de yuca para comérmela sin embargo esta no dice tanto y tiene más éxito ay mi mujer me gobierna esa vaina me gusta entonces uno se ve la incertidumbre pero que escribo que hago entonces tengo que bailar entre mi amor si me va a querer tú tienes que tener claro que no soy el mismo hombre de la cintura para abajo no tengo que sintonizar el gusto popular para poder sobrevivir y las canciones sorprende mucho a uno miren esta que no se acaba el mambo se acaba el mambo esa canción yo tenía nueve temis para salir de la última para que sean 10 tire una lo que cogiera mi bomba y poderme decirle que ésta ganó un oscar como una como uno de los son de la de la película la gran belleza italiana a veces uno se ve en la incertidumbre que uno viste su letra extremadamente hermosa y a veces no tienen tanto éxito como yo sigo subido en el palo como que dice yo sigo mira vamos a pensar por la segunda yo no sé si ustedes sabían que yo soy flaco de la secreta yo todos los días hago mucho ejercicio gracias a dios no sufro de diabetes porque no soy amigo del azúcar quizás dios tenía un plan conmigo y cuando yo le vendía lo dulce a mamá yo llegaba del liceo para vender lo dulce y con lo que se vendiera cocina pero mamá me dejaba rapel con con de los dulces y yo me llevaba una bola y me la metí en el bolsillo iba vendiendo dulces y comiendo eso que estaba ahí yo tengo un punto que a mí la azúcar me molesta en la garganta yo no puedo comer nada que tenga mucha azúcar con relación a los de la bariátrica me han ofrecido hasta médico regalarme 10 mil dólares yo soy muy amigo de la naturaleza yo soy pro naturaleza si un día mi salud se hubiera afectado yo lo haría pero hasta ahora yo pienso que la gente debe amarte como tú eres hoy yo puse una reflexión en mi instagram que decía lo siguiente cuando tú compras un perfume que te interesa más la caja o lo que trae adentro y yo te dije ahí mismo claro tú me va a decir la esencia hay que tratar de que a quien uno quiera los amigos su familia la mujer lo que sea tuve la esencia de lo que esa persona por dentro no lo que sea por fuera porque cuando uno aprende a querer al otro como es y tú aceptarte como eres porque mire mi hermano si dios no me había dado de talento cuando viene a ver yo iba a tener malo paso en la vida entonces yo lo que sea salud bien no sufro de nada y me gusta cocinar mucho porque tengo mi filosofía de vida por ejemplo ayer me en la casa me picaron un aguacate y cuando lo fui a buscar hoy a la nevera estaban todos y dado y saqué una caldita de ser lo que había cocina estaba igualita y porque una cogió o si de la otra no me fue por la carne que más saludable entonces con relación a que pasado en esto mire la vida tiene una polaridad el blanco siempre tiene el negro en esta esquina el amor tiene el odio la paz y de la guerra el día tiene la noche cuando se tiene éxito también se sufre mucho cuando tú no conoces la el negocio de la música para que ustedes tengan esto en cuenta uno comete muchos errores por ejemplo una vez yo estaba tocando en el club y la casa españa un 31 de diciembre me tocó de once y media a dos y media para que el cañonazo me cogiera tocando y arranco y le doy mambo a la gente a la hora del cañonazo se me salen dos lágrimas y empiezo a llorar tomó un receso y una señora va donde yo estoy y me dice quiero darle un abrazo porque no había visto un artista tan emotivo en este club como usted ella pensó que yo lloraba por el 31 y yo lloraba porque estaba tocando 45 bailes y necesitaba ver quién era que me iba a perder uno cuarto en enero para que lo sepa si porque el negocio hasta que tú no lo conoce no es rentable para ti luego viene la plena entre empleados que yo crecí con él y una noche recuerdo yo quedando en la ciudad de nueva york me llama una persona que quiero mucho me da una queja del otro y se me estaba matando la gente de la oficina y me acuesto a las dos de la mañana y no puedo dormir y me sueño con esto no voy a llorar no voy a sufrir y ahora en adelante voy a ser feliz y dije que se joda por el mundo a mí nadie me va a volver loco pero aprendí esto una empresa necesita empleado que te quieran pero tú necesitas dos tres que no quieran saber de ti para que haya un equilibrio porque si siente quiere cuando se pongan de acuerdo para matarte te van a matar ahora si ochenta te quieren inventen o cuando vayan a hacer algún atentado uno de los veinte de base jefe usted no es santo de mi devoción pero hay un meneo en contra suya entonces no preocupes porque lo quieras todo el mundo alguien tiene que no quererlo y es parte de la polaridad del universo se pasa mucho richard yo lloré mucho cometí muchos errores no gracias a dios nunca ha tenido que la primera vez que a mí me ofrecieron drogas fue en la ciudad de nueva york y recuerdo yo era músico de cuco baloy y un amigo me dijo oye cuando te ofrezcan tú tienes que decir que no pero tú tienes que saber lo que dice para que no se ofenda otro yo con el maestro cuco allá en una de la ciudad de nueva york paso un 6 voy al baño me topa uno ahí me dice hermano yo lo conocía desde un tablazo y saco un dólar yo no me había visto eso en película y se da un fuertazo date uno y ahí me llega la película y que le digo este hombre agarro con la puerta y me la pongo la espalda y le digo te voy a revelar un secreto pero no lo puede decir mamá no sabe que yo tengo un soplo en el corazón a mí me di en seis meses para morirme y yo ando recogiendo los noches listo no mire por mis hijos el hombre lloro como un niño y me regaló 300 dólares entonces lo más importante y se lo recomiendo a todo el mundo cree en sus hijos con mucho cariño con amor no de que no digo colegio bueno sino el amor que tú le hagas sentir a un ser humano y un compromiso mira yo lucho por ti para que tú sea bueno lo que tú crees mis hijos ninguno le gusta la música el varón mío lo que pelotero y cuando lo fui a ver se ponchó tres veces y digo que fue mejor que tú me da mala suerte dio como base sábado me voy para la casa con un dolor en el pecho allá siempre se cocinaba moro chicharrón de pollo ensalada rusa y de todo es una mesa chula y le dije a la señora quítale la comida cuando él se va y viene y mi plato no tú no vas a comer mi mesa y porque hoy si está envenenado tú estás loco yo doy mala suerte no no es eso yo lo que te quise dejar dicho que tú me pusiste nervioso pues yo lo que te voy a decir yo siempre aguanta en tu vida no importa lo que tú vayas a ello voy hasta ahí y si dios lo permite ese muchachito que yo le hice consejo en mayo de este año se me está graduando de una universidad en eeuu con su pelota y ese muchacho no le daba a la luna llena con una guitarra porque soy un papá va que bonita yo guardeo mis hijos de cerca hombre a hombre a mí no me venga diga qué cosa no yo hago tarea yo soy de esa clase de papá porque quiero que ellos guarden mío el amor que mi mamá quizá bueno cuando papá murió dejó 30 sombreros y 30 chacabana mi hermano yo no tuvimos que pelear por eso porque no hubo mucha cosa que era para ti pero el amor que mi mamá me dejó me da para mi vida como este y seguíme para adelante porque aprendí a quererme a querer a los demás y a valorar la cosa de la vida aunque no tenga trabajo yo sé que dios me tiene a mí lo mío mira yo pasé por un proceso mi madre estaba muy enferma y ya estaba en silla de ruedas se dializaba un día sí y un día no a sus 79 años para una persona de su edad la diálisis un poco fuerte y el carro había que montarle un carrito para transportarla a esos lugares como en mi casa no hay habitación abajo estaba donde mi hermano arturo y muchas veces yo hablando con ella como mira nos vemos mañana la dejaba a las 9 de la noche y cuando yo iba subiendo la chulchi con goreis y dron me llamaban ven que se está muriendo a mala entonces eso me sometió a mucho estrés porque yo decía pero ven acá y el que no tiene va a pagar ese carro y el que no tiene va a pagar esa diálisis y el que no tiene todo como se hace a lo mejor eso se me quedó por dentro y nació esta canción que la da dio porque uno no sea partir vi tantas canciones tiene que ser que dios te la ponga en tu corazón y que tú la puedas expresar a través de un lápiz pero yo he pasado ese tipo de momento incluso cuando mi madre estaba agonizando yo tuve prácticamente que ayudarla en ese fin de su vida y hablar con ella darle una valoración decirle mira ya tú no eres de este mundo tú te estás yendo te tiene que ir tú fuiste una madre ejemplar por esto 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 yo te voy a cantar tres de las canciones que a ti te gustaban y se la canté a capela y estaba mi cuñada cristina y cinco minutos más tarde mi madre murió como un pajarito cuando la voy a llevar a construir porque ella me dijo entiérrame antes de la unir porque porque no quiero su muerto carpetoso yo cumplí con su voluntad pero en la morgue cuando carga una persona que muere lo tiran como un puerco en diciembre y yo me dije pero este la vida por la que uno lucha porque a uno le enseñan a pelear y a luchar por lo único que uno no se va a llevar en este mundo por eso yo vivo aterrizado todo el tiempo porque uno cree que el dueño de de algo y mañana una visita al médico te cambia todo y le suelto a la gente que vive en el momento hasta los momentos difíciles son parte de los de la cosa de la vida hay que reírse de lo que a uno le pase para para poder avanzar y si alguien que ustedes conoce está pasando mal momento no lo deje morir pero no lo saque porque a veces dio poner prueba para la persona para un nuevo para un nuevo nivel y si tú lo saca entonces dios se encojona contigo porque esa persona tiene que pasar por eso para mejorar como ser humano sí 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 yo he invitado mucho pero recuérdense también que es una fecha muy buena para los artistas me van a acompañar algunos no todo lo que yo quería porque nadie va a dejar de ganarse 20 mil dólares 10 para llegar a un peñazoazo el primero que le dije no 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 vete pero no te vaya el viernes ni el miércoles vete desde el lunes entonces sí pero claro porque querer una persona como por más que tú me quieras tú puedes dejar de que te entre un dinero a tu familia lo que sí estoy tratando de organizar que lo que estén participen y de hacer una producción muy bonita que la gente la disfrute como sé que la van a disfrutar mira yo me siento a pensar alguna cosa pero te voy a hacer toda una frase de un artista que ya no tenga este mundo pero siempre me la aclaró cuando hablábamos decía decía antoni río que cuando dios hizo el hombre a la media hora se dio cuenta que había hecho una porquería y tuvo que hacer a la mujer decía no me gusta la letra que maltraten la mujer porque la mujer un ser muy que me merece mucho respeto de hecho yo tuve en los partos de mis hijos y cuando yo vi lo que una mujer pasa para parir un muchacho y recuerdo que el doctor danilo núñez iba a botar un pedazo de carne yo y usted va a votar eso porque la va a matar no jose eso la placenta no no se pulsar entonces todo artista que canta en contra de la mujer al final fracasa porque la mujer es lo que mueve el mundo es el ser del sexto sentido si una mujer te dice a ti cuídate fulano chequea porque que uso de ustedes toda la mujer para mí merece mucho respeto y pienso que se puedan ser cosas bonitas sin tener que ofender además que no soy de la gente porque yo veo si voy a utilizar una mujer en un vídeo yo veo el espejo que podrían ser mis hijas también y no me gustaría que tenga que hacer nada de eso porque para eso la prepara en la vida entonces lo que tú no quiere que que te hagan a ti entonces no se lo haga tú a otro porque la vida esto que dio creó este universo es muy fantástico tú hace algo a otro pero mañana te lo pueden hacer a ti la mujer un ser sagrado para mí sagrado en todo el sentido si yo te puedo decir que tú no me quieres que te vaya bien pero nada de maltrato ni de bikini porque yo no puedo salir en cuadro en vídeo señores usted sabe que hay problema es más para no cansar del cuento todo mira ese me está grabando y todo ustedes saben que el cuerpo mío de cédula de ahí para arriba son alguien con eso no a nadie alguien más ahora vamos a una pausa comercial y al regreso pues lo que hablamos con este artista y por supuesto con el productor richard richardson quien es el ideólogo de este gran espectáculo 30 años de historia de peña suazo después de la pausa y y y y y y y